¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La granja Emily, donde las frutas finas reciben un tratamiento especial. Tres años que empecé. Anteriormente lo había hecho con cariño para mi familia. Me dedicaba a la repostería para mi familia, nada más. Y tiene mucha salida y tiene mucha gente, ¿no? Sí, vienen. Tenemos visitas bastante seguidas en los dos meses principales, que sería enero y febrero, que tenemos bastante trabajo. La experiencia de la familia Bosse con las frutas finas comenzó hace seis años, intentando repetir una tradición legada por sus antecesores, habitantes de los Alpes europeos. La intención en la zona Entonces eso no es brindar algo al turista, ¿no es cierto?, a la gente que nos visita. Entonces nuestra idea sí es un poco poder ofrecer una frambuesa al natural, ¿no es cierto?, o un dulce casero, o un jugo. Hay tantas cosas que se puede hacer de la frambuesa, así que la comercializamos al natural preferentemente, ¿no es cierto? El turista que viene, lo ideal es que pueda llevar la fruta y probarla, ¿no es cierto? Y también el dulce, se está haciendo dulces y se está haciendo jugos. El ingenio para aprovechar las posibilidades que ofrecen las frutas finas depende de cada productor. Los envases son una prueba de ello. El futuro también. El mercado de esto es grande, ¿no es cierto? No tanta la fruta, porque no es transportable, digamos, la fruta no se puede, salvo en avión, ¿no es cierto?, no se podría transportar y desde aquí sería imposible. Pero sí, con un sistema de enfriamiento rápido, ¿no es cierto?, congelar, y ahí sin llevarlo a los mercados. O si no, dulces o jugos. Inclusive habría que ver si no se podría hacer algún tipo de licor. Hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que también lo hacemos al natural, ¿no es cierto?, en frascos la frambuesa. Mirado desde hoy es un negocio sin frontera. Al decir sin frontera, quiere decir que es como si todavía no hubiéramos empezado a producir nada. Vamos a tomar en la escala regional, o en la escala local, para abastecer a Villa Langostura, serían necesarios no menos de 12 a 15 mil kilos de frutilla. Nosotros no hemos llegado al 10%, y entre los otros productores tampoco. Sumándonos todos, habremos cubierto un 20% de la demanda. Muchas veces viene la gente y no tenemos nada para darle, y realmente nos apena. En cuanto a la frambuesa, hemos cosechado 500 kilos, también demandado como fruta fresca. Como fruta fresca, pero a raíz de la gente que ha venido acá, que ha pedido dulces, hemos tomado nota de la gente que quiere llevarse los dulces, y preveemos que nos harían falta tener no menos de 5 mil frascos de medio kilo para el año que viene. Y eso todavía no se puede producir. Eso es aquí en la puerta de mi casa. Si tengo que salir a comercializar, bueno, depende de la habilidad que yo pueda tener para hacer llegar la fruta a través del ómnibus o a través de alguna camioneta a las poblaciones más cercanas, como Bariloche, San Martín o Neuquén, que para nosotros viene a ser la metrópoli, no sabemos lo que puede llegar a consumir Neuquén. Todos hemos descubierto una manera más de vida. En mi caso, yo no necesitaba de esto para vivir, pero me entretengo, lo disfruto y vivo en contacto con la naturaleza que me faltó en la selva de cemento. Si los productores de Villa La Angostura continúan empeñados en aprovechar esta alternativa económica, la Subsecretaría de Recursos Naturales lo está aún más. Sus objetivos son llegar a otros mercados con frutas frescas o elaboradas y comenzar a incursionar con alta tecnología de laboratorio en la reproducción y mejoramiento de las distintas variedades de frutas. La copiosa llovista fue quedando atrás, junto con los verdes paisajes de montaña. La rosa de los vientos nos indicaba nuestro próximo destino, la chacra experimental de Campana Maguida. Campana Maguida Campana Maguida es una estación de recría. es la única que existe en su tipo acá en la provincia de Neuquén y en toda Patagonia. La recría es una etapa en la vida del animal que va desde el destete hasta que está en condiciones de reproducción. Campana Maguida Campana cumple esa función en el marco del programa de desarrollo caprino y ovino de la provincia de Neuquén. Aquí traemos los chivitos y los borregos cuando tienen de entre 3 a 4 meses de edad y se tienen hasta aproximadamente el año, año y medio, en donde después, previa selección, mediante esquila y mediante todo el estudio sanitario, son entregados a los productores en el marco de los programas de mejoramiento. El doctor Mario Zabaleta y el técnico agrónomo Gerardo Isassi, responsables de la experiencia y de la chacra respectivamente, fueron los guías del equipo de producción de radio y televisión del Neuquén durante la recorrida por la zona. El objetivo de la chacra es recriar animales durante 8 meses aproximadamente para darles el peso y calidad que se va a llevar al productor. Por eso se hace una clasificación de pelo, peso de vellón y esto se combina con una buena producción de forrajes. La chacra experimental de Campana Maguida es el epicentro de una espiral que se expande a lo ancho y largo del suelo neuquino, que en este mes de febrero tiene mucho para mostrar al turista y a los que han elegido a esta provincia para habitarla y engrandecerla. La chacra azul el efecto de la suelo se lo ha convertido a la chacra